Estamos hablando de dos graves, de 250 mil pesos en dos gravecitos. ¿Es todo lo que vas a bajar? Yo sí, ya cuando lo oyen, no hay gente en alguna fiesta que no me diga, oye, qué padre seguir tu equipo. Para que la banda conozca que también con poquito se puede trabajar bien y bien pagado. La nueva tecnología que está metiendo Pioneer es que ya trabaja vía Bluetooth. Sin que tenga ningún cable, puedo mandar una canción directa desde aquí a la mezclada. ¿Describes Velázquez en qué lugares han estado importantes en la Ciudad de México? Las hemos metido en EDC, las llegamos a meter en el Coca-Cola Fest, le hemos puesto en el Estadio Azteca los 40 principales, le metimos equipo al After the Bad Bunny. La Elegancia Biscotec, Maxi María en Movimiento. Pues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy, pero muy buenas madrugadas, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Hoy me siento bastante contento porque, ¿qué creen, banda? La neta, no te la echamos el día de hoy. ¿Otra vez tú, güey? Hoy, banda, vamos a conocer un audio original, vamos a conocer una persona que le ha luchado bastante, bastante. Hay muchas personas que, pues, dicen, ¿por qué tiene él mucho, mucho? Porque él ha luchado bastante también. Y no sabemos cómo llegó a este lugar donde Chris Velázquez hoy se ha presentado en lugares vía IP. Hoy, si se dan cuenta, pues, alrededor tenemos, no tenemos asientos de mesa, como una boda de 15 años, unos 15 años donde tenemos una silla de plástico. Yo soy Chris Velázquez, muchos me conocen como DJ Chris Production. Este, ya llevo 16 años independiente, aquí con mi producción empezando desde cero, pero también llevo 10 años con mi papá. Muchos han de conocer el sistema voz, que era un sonido discotec. Yo era el DJ, muchos no lo saben, ¿no? Pero, pues, ya vine de años como que el gusto por la música discotec, sonidera, pues, la música en general, ¿no? No puedo decir como que discotec, sonidero, no. Con la música, el gusto de la música, ¿no? ¿Hace dos años? Estuvo Superdengue, en todo su trailer aquí, todo. Y yo aquí adentro, el VIP era, ¿querías oír a Superdengue aquí afuera? Salsa y eso. ¿Querías oír electrónico, reggaetón, fiesta? Acá adentro, acá adentro. Me llamo Josué Cristian Emanuel Velázquez Reyes. ¿Josué? Cristian Emanuel. ¿Quieres ver mi internet para que veas que no es mentira? Entonces voy a hacer como lo de antes, ¿no? Que yo siempre me equivoco. Ahorita, si me equivoco uno, al otro. Mira, para que no veas que es mentira. Y si es cierto, se llama Josué Cristian Emanuel Reyes Velázquez. Velázquez Reyes. ¡Es el mejor nombre de la vida! Pues, quiero hacer algo diferente para el canal, para que vean que entre sonidos también podemos hacer cosas diferentes. O sea, no se pierde... Yo no te puedo decir que soy un DJ excelente, ni VIP, no. A mí me gustan los sonidos, lo que te dije, la música. Y el chiste es darle algo diferente a la gente, pero sin perder el concepto de los sonidos. ¿Qué te crees que desde la primaria? A mí me gustaba llevar las grabadoras, como le dicen al famoso, ¿no? Lo bonito que estás sacando ahorita. De las grabadoras, yo me acuerdo que desde la primaria, siempre que va a haber un convivio. Y yo decía, yo la llevo, todavía ni se la pedí a mi papá. Y yo ya, ¿cómo se dice? Pues ya, este... Pues acertaba todo que yo la iba a llevar. Y ya se la pedí al medio de día. Oye, ¿me prestas tu grabadora? Pues ya me la llevaba, ¿no? Pero, pues ya, toda la vida me ha gustado esto. Yo creo que desde los... ¿Qué? Ocho o nueve años. Lo que tú presentas es algo profesional, algo de calidad. Y obviamente bien pagado, carnalito. Sí. Y bien pagado. Que hay de todo, ¿eh? No te voy a decir que siempre es bien pagado. O sea, hay gente que sí valora tu trabajo. Pero también hay mercado que a mí me contrataron desde que, pues, yo no estaba así, ¿no? Y a esa gente yo no le puedo decir que no. O sea, como que a lo mejor si hoy me pagan, no sé, cantidad de dinero y mañana una persona que cuando no tenía nada me llevó, le pongo lo mismo a una cantidad menor. Porque no perdemos de que, pues, ¿quién te ayudó? Pero a eso también llevamos la calidad de ser un DJ. Sí. Porque también estamos hablando del audio, pero estamos hablando de tu trabajo como DJ. Sí. Y también vamos a hablar un poquito más adelante de que también rentas cabinas. Porque esa cabina, mi hermanito, es algo muy profesional. Algo muy profesional. Y por ahí nos decían, atrás de cámaras, nos decías, que también te dedicas a rentas de cabinas. Sí. Mucha gente siempre me dice, ¿yo esto es lo que vas a bajar? Yo sí. Ya cuando lo oyen, no hay gente en alguna fiesta que no me diga, oye, qué padre es hoy este equipo. O sea, gente grande, ¿no? Te puedo decir que a lo mejor jóvenes, eso no. Gente grande que ni te imaginas que le importa a lo mejor esto. Me dicen, oye, qué padre es hoy este equipo. Puedes platicar, hablar y se oye muy bonito. Es que te puedo decir que, pues, yo también empecé con bafles, pues, rebotes. Mi papá tenía rebotes, tuvimos apoyos, tuvimos los... ¿No te acuerdas los Meijer que traían una tina de baño? Ajá. Que eran sin esqueleto. El puro esqueleto, pero que no traían caja. Los Pairos, no sé cómo se llamaban. O sea, nosotros ya es un recorrido así como que he vivido muchas cosas. Y yo decía, ay, yo quiero algo chido. Y escuché una vez estos bafles y yo dije, no, yo quiero unos... Y empecé comprando dos. Mi hermanito, pero de dos casi son, y no es por presunción. Lo aclaro y lo reitero por qué banda. Porque este evento, este video, no es para decir, ay, se cree mucho. No, no, no. Y acá no banda. Sino que hay personas también atrás de esto que quieren poquito, pero de calidad. Pero calidad. Quieren calidad. Sí, o sea, estamos hablando de estos dos graves. Ajá. Estos dos graves, este, que cuestan casi 120 mil, 125 mil pesos cada grave con dos besitos. Banda. ¿Es amplificado? Sí, es amplificado. ¿Es amplificado? Es amplificado. No sé muy bien, pero me dijeron que según viene amplificado por Powersoft. No sé si sea cierto. ¿Para qué te miento, no? Es lo que yo he escuchado. Pero tú los oíste y se te enamoraste de ellos. Ah, yo dije, yo quiero esos. O sea, yo dije, yo quiero esos, ¿no? O sea, yo quiero esos. Estamos hablando de dos graves de 250 mil pesos en dos gravecitos. Ok, banda. Bueno, pues, como ustedes pueden ver, como se lo dije, él es un DJ. Y en estos momentos está probando, está haciendo el soundcheck. Mi hermanito, danos una muestra de lo que puedes hacer en tornamesas, en audio. Dices que mezclas cuando tú vas a una fiesta VIP, tienes que mezclar en vivo y tienes que mezclar en audio, mi hermanito. Audio, video, pues todo. Mira, te voy a hacer una prueba. Voy a poner, bueno, primero mira, aquí en lo que te explicaba, en esta mezcladora, ya tengo controlado los videos. Muevo el crossfader y yo puedo poner el video desde aquí. Y estas están sincronizadas con la computadora para extraer los videos. Aquí te voy a poner una canción de electrónica, voy a decir. Jalo, está el video. ¿Está sonando? La gente ya se aburrió, cámbiale o no sé. Oye, ¿me puedes poner una cumbia? No sé, ¿no? Y ahí te va. Ve el video en la pantalla, ¿está? Desde aquí lo voy a cambiar con la cumbia. Al instante. Y al tiempo que... Y bueno, que dice, ya me aburrió la cumbia, quiero que me pongas un electro, un house, algo así. ¿Qué haces, mi hermanito, en este momento? Vuelvo a corto. Con un poco... Pauso la pantalla. Jalo y... Cambio video. El gusto de tener toda esta cabina es como que tengo los videos, tengo los USB. Y si alguien aparte todavía quiere que una canción que no tenga, puedo enlazar mi teléfono con la mezcladora. Ya que trabaja ahorita la nueva tecnología que está metiendo Pioneer es que ya trabaja vía Bluetooth. Sin que tenga ningún cable, puedo mandar una canción directa desde aquí a... Pues al... Acá la mezclada. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Vean lo que ustedes, lo que están viendo ahorita. Es el que, pues va en conjunto con todo esto, me lo piden mucho en las rentas y eso. Aquí puedes hacer bases, puedes meter más ecos, la verdad es otro... Hay que saberlo usar también. Ahorita a ver si me da chance y lo conecto rápido para hacer una prueba. Sí, para que la gente lo vea. Muchos ya lo conocen, pero para que veas el tipo de cosas que hace. Y hay que saberlo usar. Sí, sí. Y hay que saberlo usar. ¿Por qué Cris Velázquez en tu fiesta? ¿Por qué Cris Velázquez hoy en el 2021 24? Muy bien, pues mira hermano, muchas gracias aquí por tu espacio. La verdad es que yo contrato a Cris por una recomendación de un amigo. Me dice, ¿quieres un DJ chingón? Contrata a Cris Velázquez. Cris Velázquez la está rompiendo. Entonces, por ese motivo fue que trajimos a Cris Velázquez hace un año, gracias a Dios. Y hoy nuevamente se presenta a Cris Velázquez a tocarnos con su música porque Cris es un chingón. Entonces aquí está y va a haber buena música para todos. Podemos decir que banda hoy en el 31... ¿30 años o 31? 31 aniversario. Un saludo que quieras agregar, mi hermano. Mira, pues más que nada que sigan a mi carnal Cris Velázquez, que es un super DJ. Y pues nada, ¿no? Un saludo para mi familia obviamente y para todos mis amigos. Va a ser un super evento y pues primeramente Dios, todo va a salir bien. Y acá con mi amigo Cris y pues vienen los juniors y vienen por ahí otra bandita que se llaman los Nebrón, que están sonando machilo. Ah, banda de... Sí, banda de... Norteño, banda... O sea, va a estar bueno. Entonces, hace un año acabé mi fiesta, no pude terminar todo lo que yo tenía pensado, lo que había planeado. Lo acabé, pues porque ya estaba estresado de tanta gente. Entonces, este año, primeramente Dios, pues se va a acabar todo, ¿no? 7, 8 de la mañana vamos a terminar todo. Entonces, pues vamos a disfrutar esto. Ya nadie quiere trabajar. No sé si te ha pasado a ti, pero ya nadie quiere trabajar. Y yo prefiero pagarles bien... Yo antes traía cuatro. Les dije a ellos, ¿saben qué? Mejor le pago los de los cuatro a ustedes. Pero le tienen que chingar. Sí, nos va a tocar... No es, le tienen. Le vamos a chingar. Porque tú viste que yo también cargo y conecto. Fíjate, es algo de lo que yo vi ahorita, porque personas como tú, mi hermanito, que tienen las posibilidades, y lo quiero reiterar, tienen las posibilidades para pagar dos, tres gentes más, para que tú no elabores, para que tú no trabajes. Bájenme eso. Siento que se pierde el encanto de esto, ¿no? El puro, trae esto, jala esto, ven esto. Yo disfruto ensuciarme, veme. Es un saúcio. ¿Ves? Ya te enseñé que... Mira mi marca de... Se me caían unas luces. 12 tornillos en la mano. ¡Ay, cabrón! O sea, se me cayeron dos case de BIM hace como unos... Un poquito antes de la pandemia. Jalé los case, me aplastó la rueda y... Imagínate. Y ahí ando, ¿eh? O sea, era para que yo ya no cargara y así. O sea, que ese tatuaje... No, ya los traía y se acomodó. No sé si fue el destino. Me hizo un Frankenstein y después se acomodó a lo que me pasó, ¿no? Pero traigo 12 tornillos en la mano en placa. Fíjense, banda, o sea, lo que estamos enterándonos. Siempre te ha gustado el sonido, mi hermanito. Vienes de una familia sonidera. ¿Tu papá a qué se dedicaba? Mi papá son comerciantes. Ajá. Pero siempre les ha gustado la música. Mi papá, pues, tenía un sonido. Bueno, más bien, siempre quiso un sonido y hizo sonido. Fue cuando yo le ayudaba, ¿no? Pero siempre como que eso ya viene de familia, ¿no? Así como que, pues, te gusta. A mí me gusta ir a lo mejor. Veo videos y, ay, no voy a la tocada porque a lo mejor no tengo tiempo, ¿no? Pero estoy al pendiente de que, a ver, vamos a ver ahora qué metió este equipo. A ver ahora por qué andan diciendo los juniors esto. O por qué esto. O sea, siempre estoy como relacionado del todo. Y a lo mejor, ahorita tú ves si mi mercado es otro, ¿no? Pero a mí me gusta esto. Es un mercado totalmente diferente, güey, a lo que está un sonidero. Exacto. Pero el sonido me dio las bases para todo esto. O sea, yo te puedo decir que cualquier DJ de antro, a toda la gente baila porque anda peda y bla, y vas a un lugar. Y al sonido le cuesta. Tienes que aprender. Tú lo has vivido. Tú tienes un equipo que vas a un callejón y tienes que hacer que la gente baile. Y que vas a una fiesta de pueblo o de así. No está tu estilo y te tienes que adaptar a ellos. Yo siento que el sonido es la mejor escuela para todo esto. Para Cris Velázquez, ¿cuánto es lo más que ha cobrado, carnal? De un evento. De un evento como... Más. Lo más... Como 50 mil pesos. ¡Qué bendición! Quiero que nos cuentes, Cris Velázquez, ¿en qué lugares han estado importantes en la Ciudad de México? Pues, miren, primera nos dedicamos a la renta de cabinas. Las hemos metido en EDC, las llegamos a meter en el Coca-Cola Fest, en todo ese tipo de eventos. Ahorita estos años ya no la metimos porque ya tienen los proveedores de Estados Unidos, ¿no? Pero hay muchas fotos, luego te las voy a mandar, donde les acaba y sale... Siempre les meto mi logo para eso, ¿no? Pues, para darle publicidad a mi marca. Así que yo todos los equipos, te das cuenta, están en excelentes condiciones. Yo pasan un año y los cambio. O sea, ya les di uso y vuelvo a meter para que siempre, pues, como que el DJ esté a gusto, ¿no? Y tienes tu recomendación de que no con él. Los equipos siempre están en excelentes condiciones, ¿no? Que ya no sirven los Play, los Q. O sea, estos equipos ahí traen todavía la estampa. Los compré en marzo, creo. Estos tienen un año. Y, pues, así los voy renovando. Mi hermanito, entonces, si alguien quiere contratarte en un evento tan importante, a lo mejor, este... Pues, no sé, tú lo has dicho hace un rato. Me comentabas atrás de cámaras que has estado en eventos donde un DJ profesional como... Roger Sánchez. Roger Sánchez. Vino apenas Roger Sánchez. Él sí te puede decir que usa las cuatro tornamentos. O sea, yo te la estoy usando que una base, una capela, videos. Pero él sí pone las cuatro así, ¿eh? O sea, ves sus players y están así. Y baja una y mete otra. O sea, sí lo usa, sí lo sabe usar. Hemos estado así en eventos muy importantes como ese. Le hemos puesto en el Estadio Azteca a los 40 principales. Ya ha tocado, pues, varios DJs de renombre con el equipo. Y, pues, están las fotos donde sale mi logo, ¿no? Estamos trabajando para los DJs de Beat 100.9. También, pues, se hace en la pandemia. Le metimos equipo al After The Bad Bunny. Solo que, pues, no pudimos, pues, grabarlo y poner como la prueba, ¿no? Porque son eventos muy, muy, pues, muy silenciados de que la gente no se va a dar cuenta. Yo cuando llegué, pues, me quedé así. Estaba hasta temblando, tocando, ¿no? Pero ya tocar esos niveles, pues, sí, ya es algo que se siente como impresionante, ¿no? Yo, obviamente, llegas al lugar y que dices, dame tu celular. Sí, te lo quitan. O sea, te lo quitan así de que, ¿sabes qué? Para que no subas una foto en mal momento. Se cuidan en ese todo tipo de cosas, ¿no? Cosas muy privadas. Y, pues, ya nada más te queda vivir la experiencia. Yo sé que hay mucha gente que tiene lo mismo, hasta más que uno, ¿no? Pero a lo mejor, pues, hemos vivido el momento que a lo mejor la otra gente no lo ha vivido. Mi hermanito, entonces estamos diciendo que el día de mañana que alguien quiera una presentación o a lo mejor unos 15 años, una boda, como ahorita que está cumpliendo años, un canijo, mi canito Oscar, ¿no? Que dice, yo quiero calidad, quiero calidad, quiero algo novedoso, quiero que hace un rato se van a presentar al rato los juniors. Ya ves que dijo que está una banda. Ah, está una banda, después de los juniors va a tener una banda. Y son personas, mi hermanito, que tienen el presupuesto para pagar lo que tú estás presentando, lo que tú estás dando, y eso es muy bonito, mi hermanito. Pues es que aquí el truco es que la gente desquite lo que está pagando, ¿no? O sea, tampoco te puede decir que traemos precios alzadísimos, ¿no? Siento que estamos como al alcance, a lo mejor de un sonidero que trae algo bien, ¿no? A lo mejor estamos al alcance de muchos presupuestos. Esto lo manejo en un precio, y si quieren más, pues tengo más. Pero yo siento que con esto la gente dice, pues es que está perfecto para mi evento. Yo cada 15 días estoy de residente en Tepito, en las micheladas. Y no hay cover, no hay nada, y estoy tocando de 3 a 5 de la tarde. O sea, me toca cada 15 días. Este no voy, el otro sí, y a fin de mes, a ver si un día te das una vuelta para que veas la de... Mira, lo de lo que quieras, así como toca las micheladas de Tepito, también va a ir a tocar al Estadio Azteca, a los grandes escenarios, a Acapulco, a este... No manches, algo, algo... A llevar equipo a los conciertos, le hemos llevado las... Ayer llevamos la cabina, los estos del Festival de Larra, y no sabíamos ni quiénes eran. Y ya cuando nos quedamos, le estoy rentando a esta gente que nunca en mi vida, pensé que la iba a conocer, ¿no? Y es algo bien chido, ¿no? Hay gente que me dice, tú eres el que tocabas en las Dolce, en las micheladas muy grandes de Tepito. Sí, sí, estuvimos desde que inició hasta que finalizó, nos invitaron varias veces, hemos estado en festivales de cuando yo... Antes tocábamos reggaetón en los eventos grandes, y pues le abrimos a 2, 3 artistas. O sea, sí enfocamos así como ahorita, fuimos al Bogueto hace 15 días a ponerle la cabina, lo hemos ido a privados, tengo también contacto con Usielito, o sea, no me cierro a un solo género. O sea, como ahorita puedo platicar contigo, mañana puedo platicar con Vakansi, pasado con Super Dengue, mañana con unos norteños, con unos salseros, o sea, como que estamos en el medio. Ya para terminar este video, ¿qué creen que acaban de prender sus...? Estamos, estamos, este, pues visualizando, mi hermanito, algo novedoso, algo nuevo del 2024. Este, muchos conocen unas lamparitas, este, pues, pongámoslas de LED o lo que, pero tienes un estuche, que hace un rato grabamos un estuche, mi hermanito. Puedo decir que, pues yo las vi, puedo decir la marca, si alguien las quiere adquirir, son, fui a las 1 Star, y la verdad, vi el demo y me gustaban mucho y dije, ay, yo quiero algo como esto, ¿no? Estas me gustaron porque prenden los 360 grados, la altura que tienen, la original es más chaparrita y solo prende la mitad. Ahora, son inalámbricas y duran 5 horas jalando. O sea, yo en el case que te mostré, conecto las, son 8, o sea, lo que ahorita no traen pila a las demás, pongo 4, y te puedo mostrar que las puedo separar y inalámbricamente les podemos cambiar los colores por el celular, por la aplicación, por, este, por un control automático, y la verdad dan un toque muy padre a las fiestas. Entonces tú velo y, y le podemos, este, cambiar todos los colores, mira, nos la podemos llevar para acá. Camarita, si puedes, este, un poquito más atrás, camarita, y para que dé una visión bonita. Esta es una muestra, es una muestra, aquí mi canalito Cris, pues, son 8 las que tiene, es algo novedoso, es algo nuevo para el cliente, para que el cliente se sienta satisfecho, se sienta contento, que, obviamente, esto lo puedes, miren, banda, esto lo puedes poner, a lo mejor, a la mesa, a la mesa donde van a estar ubicados todos los, este, todas las personas invitadas que vienen a la fiesta, y pones una de estas y pones un color, pues, da un aspecto, un bonito, mi hermano, ¿no? Más bonito. Vente para acá, camarita, y ahorita, estos son los protectores, estos son los protectores de la, de la mezcladora, de la mixer, de los repos, obviamente, de los repos, los vamos a poner aquí, los vamos a poner aquí, y, y, y algo, banda, algo que tú dices, ¿por qué valen tan caro? ¿Por qué las cosas las proteges? Obviamente, estamos hablando de unos, este, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos. Cambia del color a las barras, ¿no? Este, de un 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos de un reproductor, dices, ¿por qué las cuidas tanto? Porque las proteges, un protector de estos, banda, vale arriba de unos 2 mil, 3 mil pesitos. De 2 mil a 3 mil pesos están. Pero, ¿por qué valen eso? Pues, porque son especiales para, pues, para los aparatos, y para la gente que le gusta cuidar sus cosas, ¿no? Incluso mi amigo, Bess Store, vende equipo, y él fue el que me dijo, oye, traes un equipo bien caro, ya también inviertele a, pues, a la protección, y yo, no, pues, sí, pero, pues, ya como dices, 4 reproductores, y este ya es un 5 por 3, ya es una lanita, ¿no? Yo lo voy a poner el, 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 el video, bueno aquí, le voy a poner luz aquí, y vas a hacer una muestra. No, así, mira, para que no digas que haya, chan, tráete una luz de esas. Pues, te voy a demostrar por qué valen caras y para qué funciona. Más, más, no, yo no, tú súbete. Yo me sumo. O yo, para que no digan que hay chanchullo que soy más llenito, ¿no? No, yo, 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 entonces, yo. Es que me está diciendo, Miguel, ¿por qué estás bien pinche flaco, ya? Pero mi hermanito Chris Velázquez, hoy vamos a hacer algo, y algo que vean la banda, dicen, es un plástico, protectores, protectores de, oye, güey, no vaya a ser como en TV Azteca que, que digan, lo, lo, de los lentes, güey, que se ponen y se rompen. No, 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 no. Pero vean ustedes un protector de una Pioneer. ¿Qué Pioneer estamos hablando? Una Pioneer 3000. Que cuesta más alrededor de... Pues entre 58 mil cada reproductor. Fíjense nada más. Unos 50 a 60 mil reproductor. 60 mil pesos un reproductor de CD Player de Pioneer. Obviamente, esto más o menos, ¿cómo cuánto cuesta? Creo que me costaron entre 2, 800 o 3 mil pesos. ¿Un? Uno. ¿Uno? Uno, mi hermanito. Vean ustedes, banda, ¿lo puedo asustar? No, espérate. Mira. Mira. Grábalo. Miren. Grábalo. No le pasó nada. Miren, se paró el Chris Velázquez. Me voy a parar yo. Me voy a parar. Me, Chris, me, Chris. Yo me quiero parar en este, en este estuche, en este protector de un CD Player. Grábalo, camarita, por favor. Miren, me voy a parar. Y no se rompen, carnal. No. O sea, tampoco. Es así como 10 veces, ¿no? Pero es como para amortiguar un mal golpe o algo. No. ¿Lo viste? Que no se le marcó la raya. Nada. Mira, ahí está la cámara. Nosotros continuamos. Esto es, este, Maxima en el movimiento y... Chris Velázquez. En movimiento. Movimiento. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!